Corea del Norte dispara dos misiles balísticos hacia el mar del Japón. Actualidad y noticias del mundo. Pyongyang advirtió que lanzará un ataque nuclear preventivo contra su vecino del sur y Estados Unidos si en algún momento se ve amenazado por las maniobras. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Japón, o del este como es conocido en la península coreana. Según el Estado Mayor General Conjunto de Corea del Sur, citado por la agencia Yonap, los disparos se efectuaron en la madrugada local del jueves desde la provincia norcoreana Wangae del Norte y los proyectiles, tras volar unos 500 kilómetros, cayeron en el mar al noreste del puerto de Wonsan. Corea del Norte lanza varios misiles de corto alcance hacia el mar de Japón. Los lanzamientos se producen en el trasfondo de las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur conocidas como Ki Resolve, y Foal Eagle, cuya edición de este año es la mayor en la historia, con la participación de 17 mil militares estadounidenses y unos 300 mil surcoreanos. Los ejercicios, según trascendió anteriormente, se centran en aumentar la capacidad de lanzar ataques de precisión contra la élite de Corea del Norte. En respuesta, Pyongyang advirtió que lanzará un ataque nuclear preventivo contra su vecino del Sur y Estados Unidos si en algún momento se ve amenazado por las maniobras. Actualidad y noticias del mundo.